Música Universitarios bolivianos crean un chip que detecta la tuberculosis de manera instantánea. En España investigan cómo desinfectar el agua con bolsas de plástico a bajo costo. Crean en México singular malteada para pacientes diabéticos ya que no tiene efectos colaterales. Reciclabot, un invento mexicano para cuidar el medio ambiente. Y en esta emisión les presentaremos unas cápsulas con temas por demás interesantes realizadas por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es un gusto darles la bienvenida una vez más a Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología. El espacio informativo del ILSE dedicado a presentarles lo que sucede en Iberoamérica sobre estos temas. Acompáñenos los próximos 30 minutos porque tenemos mucho de qué hablarles sobre estos ámbitos. ¡Iniciamos! La tuberculosis sigue cobrando víctimas, pero diseños tecnológicos como el desarrollado en Bolivia por dos jóvenes podría ser una opción viable para su detección oportuna. ¡Vamos a verlo! Dos universitarios bolivianos crearon un chip para microscopios que detecta automáticamente la tuberculosis en muestras de esputo. Un proceso que en Bolivia y otros países en desarrollo se realiza con baciloscopías no siempre precisas. Rodrigo Loza y Khalil Nayar, estudiantes de biomédica y de mecatrónica respectivamente en la Universidad Católica Boliviana, consideran el dispositivo una alternativa a los métodos antiguos y poco certeros usados para diagnosticar la enfermedad. Proponemos un dispositivo barato, automático, sin necesidad de manipulación humana y 100% seguro, aseguró Loza. La tuberculosis es una de las primeras causas de mortalidad en el mundo, con 1.3 millones de víctimas al año. Sin embargo, las tasas de mortalidad más altas por la enfermedad están en los países pobres o en vías de desarrollo de África, Asia y Latinoamérica. Sin embargo, explica Nayar, el método tiene varias limitaciones, ya que es un proceso largo y cansado para el médico, porque tiene que estar varias horas frente al microscopio. Además, es poco fiable, porque no establece con certeza si el paciente es portador del virus, lo cual obstaculiza su prevención. Loza subrayó que es muy importante diagnosticar la enfermedad a tiempo, pero a veces no ocurre. Se han creado nuevos métodos de tipo molecular para detectar la enfermedad, pero no se implementan en países pobres por la falta de recursos económicos y de personal capacitado en el área, añadió. El dispositivo que proponen los jóvenes está conformado por una parte mecánica y otra con un hardware y un software. La responsable del laboratorio de tuberculosis, la médico Anel Álvarez, comentó que el dispositivo va en buen camino y aunque falta trabajar un poco con la identificación precisa de los vacilos, el trabajo del chip es impresionante. Dijo que normalmente en el laboratorio se hacen entre 30 y 40 vaciloscopías diarias y que muchas veces dan como resultados falsos negativos. Aplicar el chip que crearon los chicos sería algo genial porque nos ayudaría bastante en la precisión y rapidez del diagnóstico, lo cual contribuiría a la prevención de la enfermedad, añadió. Ante la falta de acceso de agua potable que hay en muchos lugares y los métodos poco eficientes o caros para desinfectarla, en España estudian un método alternativo usando bolsas de plástico. Veamos de qué se trata. Investigadores de la Universidad de Cádiz realizan pruebas a un nuevo modelo de bajo costo para desinfección de agua basado en la exposición directa a la luz del sol de bolsas de plástico de gran capacidad que consiguen mejores rendimientos respecto a otros métodos en la eliminación de bacterias causantes de enfermedades digestivas severas. El estudio, desarrollado por el Grupo de Tecnología del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz y publicado en el Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ha confirmado la posibilidad de utilizar bolsas de plástico en lugar de las tradicionales botellas de PET, el material con el que se diseñan los recipientes habitualmente utilizados en este tipo de procesos. Las bolsas, que son de calidad alimentaria fabricadas con polietileno y acetato de vinilo para conseguir una desinfección de hasta seis veces más rápida que las botellas de PET, tienen una capacidad de cuatro litros y están dotadas con asas que facilitan el llenado, transporte y almacenaje, especialmente en situaciones de emergencia. También cuentan con un dispensador, lo que limita la posibilidad de contaminación del agua tratada. Este sistema de bajo costo podría ser una solución adecuada para conseguir que mucha población pueda acceder al agua de autoconsumo sin necesidad de grandes inversiones y de una manera más eficaz, apunta uno de los autores del estudio, Sergio Gutiérrez, de la Universidad de Cádiz. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi 700 millones de personas aún no tienen acceso al agua apta para el consumo humano. En este ámbito, la comunidad científica ha realizado numerosos estudios enfocados al tratamiento de pozos y acuíferos que presentan posibilidades de regenerarse para conseguir este objetivo. El problema principal es el alto costo que suponen estas acciones en la mayoría de los casos, por lo que no resulta una solución a corto plazo. Los métodos de desinfección alternativos que propone el estudio realizado por estos investigadores aportan una mejora significativa en la implantación de tecnologías que no requieren el uso de productos químicos ni fuentes de energía no renovables, para que el sector de población al que puedan llegar sea mucho más amplio. Proporciona una fuente fiable de agua para el consumo al reducir los costos en su obtención y aumentar las posibilidades de transporte y uso. En México, el acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento varían de una localidad a otra. El agua de lluvia podría representar una solución para la escasez de este vital líquido en algunas zonas como son los estados áridos y semiáridos al norte del país, los cuales reciben el 25% de descarga pluvial. Sin embargo, sin importar la región, el acceso a este líquido es nulo, debido a la falta de servicios básicos de agua entubada, lo que representa serios problemas asociados a la salud, pobreza extrema, desnutrición y migración. En el Colegio de Postgraduados ubicado en Texcoco, Estado de México, se encuentra el Centro Internacional de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento del Agua de Lluvia. El coordinador de este centro es el doctor Manuel Anaya Garduño, quien especifica que el objetivo principal es generar y transferir tecnologías de sistemas de captación y aprovechamiento eficiente del agua de lluvia. En México tenemos cerca de 4 millones de viviendas sin acceso al agua entubada, lo cual equivale a 16 millones de mexicanos. Existen comunidades con menos de 100 habitantes, lo cual hace difícil que llegue el agua entubada a cada casa habitación. Una de las soluciones para resolver el problema de agua para uso doméstico y consumo humano consiste en captar el agua de los techos de las casas de habitación. El agua de lluvia presenta una serie de características ventajosas en comparación con otras fuentes de agua dulce disponibles, siendo en principio mucho más limpia. El agua de lluvia, sobre todo cuando está la estación establecida ya de lluvias, tiene características muy especiales. Tiene un pH de 7, que es neutro, no es ácido, no es alcalino, es un pH ideal. Es baja en sales, baja en sales y eso hace que le dé mayor calidad. O sea que el contenido de sales es bajito y la gente que consume esta agua de lluvia desintoxica su organismo y está purificando su sistema de vida. Así que sí recomendamos consumir agua de lluvia, que es baja en sales. Otra de las ventajas que tiene esta práctica es que no requiere de una infraestructura compleja para su captación, almacenamiento y distribución. Basta con la instalación de canaletas que capten y dirijan el agua de lluvia hacia una cisterna revestida con geomembrana de PVC, para posteriormente pasar por un sistema de purificación y potabilización. Nuestra metodología consiste en captar el agua, almacenarla, darle un tratamiento adecuado para que quede purificada y podamos tener agua de altísima calidad para consumo humano. Cubrir la demanda anual de consumo de agua ingerible para una familia promedio equivale a 72 mil litros. Con el sistema de captación de agua pluvial, sería necesario contar con una cisterna de 9 por 8 metros con almacenamiento de 72 metros cúbicos. Este proyecto sustentable se ha replicado en varias poblaciones del país, gracias al apoyo de diversos programas de financiamiento que benefician a comunidades afectadas por la falta de agua bebible. Este sistema de captación de agua de lluvia lo hemos llevado a cabo en comunidades más aguas, en San Felipe del Progreso, Estado de México. Tenemos un proyecto que abastece, satisface la demanda de 4 mil personas. Ahí lo que hicimos fue cubrir una ladera de un cerro poco productivo con 4 mil metros cuadrados de geomembrana de PVC. La cantidad de lluvia en esa región son 800 milímetros por año y nos permite captar 4 mil metros cúbicos, o sea, 4 millones de litros, que satisface la demanda de 4 mil personas del grupo Maza Agua. Entonces tienen agua de lluvia en cantidad, en calidad y sobre todo en forma continua. Siempre tienen agua purificada. Ana María Nieves Flores, representante de la Fundación Pro México Indígena y Pro Maza Agua, comenta que debido a la manifestación de enfermedades gastrointestinales en la población, a consecuencia del consumo de agua proveniente de pozos y manantiales sin purificar, en la comunidad Maza Agua surgió la necesidad de crear una planta purificadora, misma que con el apoyo de la Fundación Pro México, el Colegio de Postgraduados y la Fundación Walmart se logró concretar. La gente tiene la necesidad de consumir agua purificada. Aquí en la purificadora lo que hacemos, captamos el agua de lluvia y es lo que purificamos. En esta zona llueve suficiente para que la gente no carezca de agua, sin embargo, la mayor parte del tiempo carece de agua porque en época de lluvias ve pasar el agua, pero no tiene dónde almacenarla. Nuestros garrafones quedan listos para ser llenados. Desde el año 2006, esta planta purificadora denominada Maza Agua distribuye garrafones a más de 50 comunidades, beneficiando a miles de personas. Tenemos todo el sistema de purificación que cumple con las normas de calidad para que el agua sea consumible. La manifestación de la población de estas zonas marquinadas consiste en que ellos expresan que los niños, los adultos, ya no van con frecuencia al médico debido a las enfermedades gastrointestinales, han ahorrado dinero, las visitas al médico, la compra de medicamentos y eso les da una gran satisfacción. Erlinda García es habitante de la comunidad Maza Agua en San Felipe del Progreso. Ella se dedica a la ganadería y al campo y ha sido una de las beneficiadas gracias al surgimiento de la planta purificadora. Pues yo opino que está muy bien. No tiene ningún malo. Antes de que esto se hiciera, antes de que llegara este programa, yo siempre puse una canaleta de plástico y luego ya lo conectaba en una manguera y lo llevaba hacia los tinacos. Pues para mí era mucha ayuda ese agua. Y ahorita pues yo opino que está muy bien lo que está haciendo en ese lugar donde están captando ese agua porque a veces, cuando no llueve, se escasea mucho el agua. El agua se vende en presentaciones en botellas de medio litro y garrafones de 20 litros. La captación de agua de lluvia resulta ser una alternativa eficaz, sustentable y amigable con el entorno natural. En el aspecto de agua es urgente que movilicemos a la sociedad, a los que toman las decisiones para que todos los seres humanos tengan agua en cantidad, calidad y en forma continua. El SIDECALI tiene el firme compromiso de promover la cultura sobre el aprovechamiento del agua de lluvia para el desarrollo sustentable y para la conservación de los recursos naturales en el ámbito internacional, tal como se logró revertir en gran medida la falta de abastecimiento de agua para beber en la comunidad más agua. En España, investigadores del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea y el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón desarrollaron High Score Science, un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia para dispositivos móviles IOS y Android. El objetivo de High Score Science es aumentar la cultura científica de sus usuarios de un modo divertido, acercando a los jugadores la química y la ciencia de los materiales con las que convivimos a diario. Además, el proyecto busca que los usuarios se sientan partícipes de High Score Science para lo que se les anima a colaborar en la elaboración del contenido científico del juego enviando preguntas y respuestas a través de un formulario disponible en la web highscorescience.org. En la época en la que el doctor argentino Domingo Liotta inventó el corazón artificial, el tema parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Acompáñenos en el siguiente perfil para conocer cómo él logró este avance. Domingo Liotta nació en Diamante, Argentina en 1924. Recibió su título de médico de la Universidad Nacional de Córdoba en 1949 y cuatro años después su doctorado en medicina y cirugía de la misma institución. En la siguiente década prosiguió su residencia en cirugía general y torácica en la Universidad de Lyon en Francia. Fue entonces cuando inició sus trabajos sobre el corazón artificial total los que continuó a su regreso a Argentina. En 1961 el doctor Liotta descubrió la asistencia cardiocirculatoria con ventrículo artificial incorporado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca irreversible y junto al doctor Crawford el 19 de julio de 1963 realizó el primer implante clínico en la historia de la medicina con una bomba intratorácica en el Hospital Metodista de Houston, Estados Unidos. Seis años más tarde los doctores Cooley y Liotta implantaron el primer corazón artificial total que mantuvo al paciente vivo por 64 horas hasta que fue trasplantado con el corazón de un donante. Domingo Liotta es miembro de numerosas sociedades médicas autor o coautor de más de 170 publicaciones sobre temas médicos y de humanismo y ciencia. También es el autor de 22 patentes. Su autobiografía Amazing Adventures of a Health Surgeon fue publicada en el 2007. El control de la diabetes depende en gran medida de la alimentación y con este propósito un grupo de científicos mexicanos desarrolló una malteada con diversos ingredientes. Los invito a ver de qué trata. Investigadores del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán el producto que ha probado su eficacia en personas es el primero en proceso de patente por parte del mencionado instituto aunque ya es comercializado por una empresa que recibió el licenciamiento para llevarlo a cabo por parte de la institución. La doctora Nimbe Torres refirió que esta investigación como otras que ha realizado incluye alimentos de origen mexicano a fin de ayudar a los productores del país y darle valor agregado a los productos obtenidos. Cita como ejemplo que instituciones de Japón se han interesado en los estudios realizados por su equipo de trabajo sobre nopal considerando la posibilidad de comercializarlo en ese país. La especialista en nutrigenómica hace hincapié en que este término es relativamente reciente y que si bien se aboca al estudio de cómo los nutrimentos pueden regular la expresión de genes, proteínas y de metabolitos se trata de una disciplina que permite conocer los mecanismos de acción de los alimentos y de los nutrimentos de forma que si se considera que la mitad de la población mexicana mayor de 20 años padece síndrome metabólico la nutrigenómica cobra gran importancia para el país como una herramienta para el control de la obesidad y la diabetes. El problema de la basura sigue creciendo y hay que buscar nuevas propuestas para solucionarlo. Una de ellas es la desarrollada en México y que consiste en una máquina separadora de basura. Estos son los detalles. Recientemente el investigador mexicano Diego González decidió a conocer su invento el ReciclaBot una máquina capaz de separar botellas latas de refresco colillas de cigarro y otros residuos para luego poder reciclarlos. Siendo el objetivo de su plan el cuidado del medio ambiente la idea también busca premiar a las personas que utilizan su invento con recarga de celulares o pasajes en el metro por ejemplo. Ecotec y Olatec son empresas que han desarrollado el ReciclaBot. Diego busca vender este aparato a los gobiernos estatales y federal así como a los centros comerciales para que así estos artefactos sean colocados en espacios públicos y ayuden a cuidar el medio ambiente. El ReciclaBot pretende mejorar la labor de reciclaje de las ciudades la cual de por sí es costosa y deficiente. Al separar y comprimir los materiales facilita el proceso ya que se podría enviar a fábricas que utilizan estos elementos para un nuevo proceso de producción o reciclaje. Según el Instituto Nacional de Recicladores de México sólo el 30% de los residuos se recicla. Este proyecto si se hace extensivo puede ayudar a revertir el problema y al mismo tiempo generar conciencia sobre el cuidado y protección del planeta. La electricidad actualmente puede generarse de manera limpia sin producir ningún tipo de contaminación. La energía eólica, hidráulica y la solar son tan sólo un ejemplo. Desafortunadamente la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos en nuestros hogares se genera en centrales térmicas mediante la quema de combustibles fósiles por lo que termina siendo un alto contaminante durante su producción. En este sentido la cooperativa Cruz Azul tiene un proyecto sustentable localizado en Calvillo, Aguascalientes el cual se basa en la generación eléctrica a base de biomasa de nopal una estrategia de cuidado ambiental del cual forma parte el ingeniero Mario Morán gerente corporativo de optimización. El proyecto de generación de energía eléctrica con biomasa de nopal y subproductos pues consiste en la implantación de un paquete tecnológico de nopal sembrado en alta densidad en alta densidad y con su biomasa biodigestarla y generar gas metano para quemarlo en un motor de combustión interna que a la postre generará energía eléctrica. Por eso seleccionamos un proyecto de generación de energía eléctrica en el cual en lugar de generar dióxido de carbono lo que encontramos fue una planta que es consumidora de ese bióxido de carbono por lo cual en el balance final podemos decir que al utilizar esa energía eléctrica ya no aportará su contribución al crecimiento de la huella de carbono. El proceso inicia con la selección del terreno para cultivo posteriormente se eligen las plantas madre a partir de una variedad de hibridaciones de nopales formados en el INIFAB. El maestro Miguel Perales es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y es especialista en este rubro. Esta es Opuntia ficus índica la que estamos utilizando selección 6 un alto contenido de azúcares entre tiene alrededor de 6, 8 hasta 7, 5 grados brics un pH más elevado que el resto de los nopales trae un pH entre 5 y 5.5 lo cual nos ayuda al proceso de biodigestión contra un 3 que traen un nopal normal. Entonces son las características principales que nos hacen que esta variedad nos sirva para el proceso de generación de biogás y su posterior generación de energía eléctrica. Estas son las plantas madre que tengamos estos son va a representar nuestros tallos sobre el tallo se colocan las dos ramas productoras que son estas raquetas y a partir de estas el resto es la biomasa que puede ser este que es el tercer banco enseguida un cuarto banco o hasta un quinto banco. La recolección se realiza en la planta de forma manual cada jornalero trabaja tres líneas de plantación y con la ayuda de un filoso cuchillo realiza cortes especiales en las axilas de la penca para facilitar su brotación inmediata. Este proyecto no solo contribuye a disminuir la huella ecológica sino que también beneficia el desarrollo rural y económico para las familias que viven del campo en Calvillo Aguascalientes. En este tipo de cosecha manual que estamos haciendo se ocupan 150 jornales por hectárea entonces diario para el mantenimiento de esta plantación de 70 hectáreas diario vamos a estar trabajando entre 90 y 100 jornales diarios o sea lo que nos ayuda a darle un gran impulso al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales Una vez recolectados los nopales estos son llevados a una planta en donde son triturados a través de una máquina capaz de pulverizar hasta 150 toneladas por día Después de obtener la biomasa de nopal esta pasa a una fosa de homogenización en donde le incorporan excreta de ganado bovino La mezcla obtenida alimenta a los cuatro biodigestores que se encuentran en la planta y después de 18 horas en reposo comienza la producción de metano El ingeniero Juan Armando Vera es el responsable de la construcción de la planta y está convencido que la huella ecológica disminuye considerablemente con este proyecto El porcentaje de metano contenido en el biogás oscila entre 58 a 62% comparado con un gas natural que anda alrededor de un 92-94% se considera un gas de bajo con sentido de poder calorífico El biogás una vez generado es extraído a través de tuberías por medio de succión para finalmente alimentar el motogenerador el cual produce la energía eléctrica Trituramos aproximadamente 150 toneladas de biomasa de nopal con la finalidad de generar 14.000 normal metros cúbicos de gas metano los cuales a su vez son consumidos a lo largo de las 24 horas del día generando 24.000 kilowatts o 24 megas de energía Con la cantidad de electricidad generada en la planta se podrían abastecer 13.000 casas habitación las 24 horas los 365 días del año Los residuos que quedan en el biodigestor son llevados a una planta de bioabonos constituyendo así un proyecto 100% sustentable De esas 150 toneladas de biomasa de nopal trituradas Un 14% son sólidos volátiles que se convierten en metano El resto alrededor de unas 130 toneladas de la biomasa se convierten en violes o fertilizantes líquidos Aproximadamente 14 toneladas van a ser composta sólida El nopal está constituido por 90% de agua y 10% de material sólido al ser triturado y biodigestado se recupera alrededor de 40% de agua la cual será reutilizada para el riego por goteo El impacto ambiental que genera este proyecto estriba básicamente en la captación de uno de los gases de efecto invernadero que se toman como base del conteo la unidad es el CO2 en nuestro caso el proyecto será captador de hasta 450 toneladas de CO2 equivalente por hectárea de nopal sembrado El ingeniero Juan Oviedo es director de producción y está satisfecho de participar en un proyecto sustentable como este donde los beneficios para la sociedad y para el medio ambiente son notables Estamos en el protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas y ya tenemos 11 años de estar sacando los de empresas socialmente responsables por eso es otro de los motivos que cada año tenemos que presentar algo innovador Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que yo escucho que por todos lados hablamos del medio ambiente pero ¿qué hacemos por el medio ambiente? Entonces yo creo que es el momento de ocuparnos por el cuidado del medio ambiente El Parque de la Imaginación es el primer museo interactivo de ciencia y tecnología en Perú Los invito a conocerlo a través de las siguientes imágenes El Parque de la Imaginación El Parque de la Imaginación Es momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano Ciencia y Tecnología Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o bien que nos envíen un correo electrónico a horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx para que nos envíen sus sugerencias comentarios y opiniones Y los esperamos en la próxima emisión Se despide de ustedes Emanuel Cacho ¡Hasta entonces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!